Llegando al final de este portal, vamos a seguir viajando por toda la provincia. Vamos a seguir viajando con la serie documental Mi Pueblo. Volvemos a Loreto y ahora vamos a escuchar la historia del paso de un gran prócer por nuestra provincia, nada más y nada menos que Manuel Belgrano. En este capítulo de Mi Pueblo, conoceremos acerca del paso del general Manuel Belgrano por este lugar. Antes de visitar Loreto, dialogué con la licenciada Adriana Medina, coordinadora de la carrera Licenciatura en Historia de la UNCE. En la historia de Santiago del Estero, la figura de Manuel Belgrano va a ser clave, o sea, nosotros vamos a tener a un Belgrano protagonista de los sucesos de Mayo, que va a tomar bajo su responsabilidad la tamaña tarea de dirigir los ejércitos que van a tratar de defender la revolución que sucedió allá en Buenos Aires. Entonces, la figura de Belgrano cobra en ese sentido mayor trascendencia por el solo hecho de haber sido un civil, no era militar, era un hombre de letras, era un intelectual, que se despoja de todo eso para asumir tamaña responsabilidad como significaba defender los ideales revolucionarios. Y toma a su cargo un ejército maltrecho que nadie estaba en condiciones de tomarlo, sin experiencia, no era una estratega militar para nada, lo que aprende, lo aprende en base a ensayo y error, y aún así asume el desafío. Y su vinculación con nuestra provincia y particularmente con Loreto tiene que ver con las raíces familiares de Belgrano. Particularmente en esos momentos tenemos que tener en cuenta el contexto, se vivía más en el interior de la provincia que en la ciudad capital. Entonces las estancias van a cobrar una fundamental importancia y una de ellas era la estancia El Yugo, que se encontraba a 5 kilómetros aproximadamente de la actual ciudad de Loreto. Allí residieron los abuelos maternos de Belgrano, que después por distintas razones tienen que trasladarse a Buenos Aires, donde nace la mamá de Belgrano, y ahí la vinculación de Belgrano con Santiago y particularmente con Loreto. De tal modo que cuando Belgrano en su paso con el ejército por tierra santiagueña siempre solía acudir a la estancia El Yugo, sobre todo para tomarlo como tiempo de descanso, teniendo en cuenta los avatares mismos de las batallas y teniendo en cuenta también que él no estaba acostumbrado y su físico tampoco respondía a ese tipo de empresa que él había asumido. De modo que Loreto y El Yugo particularmente van a hacer el remanso, el descanso y le van a permitir en estos tiempos haciago de un poco de tranquilidad y paz. Luis, contanos acerca del paso del general Belgrano por este pueblo que ha dejado un legado, ¿no? Sí, bueno, la Escuela de la Patria, el lugar donde están hoy, es el producto de la historia misma que nos relaciona con Manuel Belgrano porque allá por 1813, después de las batallas de Salta y Tucumán, la Asamblea del año 13 le había concedido, a través del Ejecutivo del Tribunal Mirato, un premio de 40.000 pesos. Lo que Belgrano, con toda su perspectiva visionaria de lo que realmente necesitaba esta patria, que era, por supuesto, su voluntad, su empeño y toda esa empresa libertadora, pero que debía sumar aquello que era esencial para el progreso y el desarrollo de esta incipiente nación, y que era la educación. Han pasado muchísimos años, desde entonces, pero una agrupación de jubilados docentes, sabiendo que no se había construido nunca, la escuela de Manuel Belgrano, donada por Belgrano, la gestionó en el año 1997 y la construyeron en 1999. Y desde ese entonces está el edificio, y esta es la Escuela de la Patria, de Educación Primaria. ¿Cuál es el argumento principal por el cual los jubilados docentes pidieron y se les concedió la construcción de esta escuela, aquí en Noreto, precisamente? Hay muchas razones que son muy fuertes y con un valor histórico importante, entre ellas el hecho de que Manuel Belgrano tuvo sus ancestros maternos aquí en esas tierras. María Josefa González Casero, su mamá, era hija de un santiagueño, más precisamente de un loretano, Juan Manuel González Islas. Y la familia Islas, con sus antecesores, bravos de Zamora, fueron los que de alguna manera lo fundaron o sentaron las bases para lo que en algún momento fue la antigua Villa de Loreto. Desde el origen mismo de este pueblo nos liga a Manuel Belgrano. Resulta que nuestra señora de Loreto es una imagen que ha sido tallada muy probablemente en una reducción jesuítica, allá a principios del siglo XVIII. Y llega a estas tierras y es depositaria de ella, según algunos historiadores, una india. Cuando ella fallece, queda en manos de la familia materna de Belgrano, de Catalina Bravo de Zamora, que es la que construye la primera capilla. Más tarde, dos kilómetros distantes de la estancia de la familia de Belgrano, se construye una nueva capilla porque la primera había sido derrumbada. Estamos hablando del año 1750. Don José Baldazar de Islas, cura y vicario del lugar, es el que dona las tierras y él es hermano del tatarabuelo de Manuel Belgrano. En torno a la capilla se origina la antigua Villa de Loreto, que después va a ser una de las poblaciones más importantes de nuestra provincia. Primero como curato va a figurar Loreto o como un departamento. Tan importante ha llegado a ser Loreto en la historia de Santiago del Estero que, por ejemplo, hemos tenido como representantes a don Pedro Francisco Luriarte y a Pedro León Gallo, que han sido dos curas párrocos de la antigua Villa Loreto, representándonos ante ese evento tan trascendente para la historia argentina que hoy cumple, que está cumpliendo 200 años, que es el congreso que ha declarado la independencia nacional. Belgrano, después de haber cedido el mando del Ejército del Norte al General José de San Martín, buscando reposar su cuerpo porque estaba dolorido por muchas afecciones, enfermedades, resulta que viene buscando el clima reparador y seco que nos ofrece Santiago del Estero y es en 1814, en el mes de abril, un 22 de abril, que viene hacia Loreto. Estaba primero en Santiago Capital y luego se traslada a Loreto a la estancia de su familia materna. Hemos llegado al final de este portal y ustedes seguramente han terminado de almorzar o se han tomado una taza de té y, ¿por qué no, una copa de vino? Exactamente. Les agradecemos a todos por acompañarnos como cada sábado a través de esta pantalla y también los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, nuestra página de contenidos audiovisuales para que dejen comentarios y sugerencias de este portal 11. Vamos a agradecer a la casa de ropa que nos viste, en este caso, Red Cross, ubicado en la Valle, esquina del Grano, con su marca principal, Codo. Yo quiero agradecer como siempre al local de ropa Inside, ubicado en calle Grigoshi, en la esquina de San Ispeña, con toda la colección de otoño e invierno que siempre nos provee para este portal. Y muchas gracias a ustedes que nos siguen como todos los sábados a través de la pantalla de Canal 7. Muy agradecidos de que tengamos tantos seguidores y nos esperen todos los sábados. Será hasta un próximo Portal 11. ¡Gracias! ¡Gracias!